Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo saber el número de serie en Samsung Tab S6 Lite. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes, y en Ajustes buscamos la pestaña más abajo, acerca de la tableta. Es la última en este caso, y luego buscamos aquí el número de serie, y más abajo la última información da aquí. Si el número no aparece aquí, puedes abrir Información de Estado, y el número de serie aparece también aquí. Muchas gracias por ver el vídeo, te interesa comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.